Hermosísimo mediodía de este sábado 29 de mayo del 2022 Esperando que se encuentren todos muy bien Anoche pudimos ver que Sori estaba dando la hermosísima noticia de que está haciendo ya empezando los trámites para tener la ciudadanía peruana Él llena casi todos los requisitos, ya tiene todos los requisitos Él podrá adquirir el documento para así poder viajar con tranquilidad poder solicitar visa para otros lugares sin problema Lamentablemente con su documentación de la India pues se le dificulta O mejor dicho sea imposibilita Y bueno, él está dando un gran paso y sobre todo porque él pretende pues vivir definitivamente en India junto con su familia Ahora lo que yo me pregunto es lo siguiente En la India no se permite doble nacionalidad Entonces yo quiero entender Según yo tengo entendido Y esto es porque esta mañana tempranito me puse yo a investigar con personas de la India Es que si él renuncia a su ciudad de la India Él ya no puede comprar ninguna propiedad en la India Y tendría problemas Señores Él está buscando una mejor calidad de vida para él, para su familia, eso yo lo sé Él tiene su negocio, ella ya tiene su mujer, tiene hijos en Perú Y ojalá tenga más hijos en un futuro Pero, señores A él se le estará olvidando su familia en la India Recuerden que él tiene un compromiso con su familia de dos años Bueno, ya hay un año y medio De ayudar a su hermana a casarse Tengo entendido que él tiene una sola hermana y que hay que casarla Aunque ella es profesional ya Pero es la responsabilidad de él como el hermano mayor De ayudar a casar a su hermana Yo sé que él ya está muy peronizado y todo eso Es bueno que él busque una mejor calidad de él Claro que sí Pero que no olvide a su hermana Que no olvide Porque esos lazos nunca nadie se los va a quitar Aunque ella se case con un hombre que la vaya a llevar a ella para otro lado Ella sigue siendo su hermana, sanguíneamente su hermana Esos lazos no se los va a quitar nadie Aunque la India tenga la cultura de que la mujer inmediatamente se case con un hombre Pasa a ser propiedad de la familia del esposo Desafortunadamente es una cultura totalmente machista Todavía Por más lucha que se estén haciendo Y me consta porque yo sigo varios activistas De la India Entre ellos la actriz Shabana Ashmi Que es una gran defensora La actriz Nandita Das Que son dos mujeres que están muy bien Económicamente Pero que aún así viven luchando constantemente Por la mejoría de la nación Sobre todo en las partes pobres de la India Entonces Yo espero que Que Sonny no olvide esa partecita de su hermana Y bueno Que puedan preparar el terreno para cuando Chechnay y Vishal Logren poder viajar a Al Perú Puedan tener un negocio familiar Establecido Porque sería muy bueno Que ese muchacho Pueda trabajar Que por cierto Yo tengo una gran inquietud ¿En qué trabaja Vishal? Porque Vishal tiene que trabajar Automáticamente Se casó Tiene que casarse Tiene que trabajar YouTube no le va a dar para mantenerse Aunque YouTube Aunque ya está yendo bien Vamos a hablar claro Él tiene que ayudar a una familia Él todavía tiene un hermano soltero La hermana es soltera Más los demás parientes Y es una responsabilidad grande Porque acuérdense De que ellos son de origen humilde Ellos están Gracias al canal Ellos están pudiendo dar cosas A los más jóvenes de la familia Ciertamente Pero hello La India Un dólar son 60 rupias Un dólar Y ellos Con 500 rupias Ellos compran La comida de una semana Para Una familia de Tres Bueno De dos Es decir Vishal y Chechnay Pero Vishal y Chechnay Viven en una casa Donde hay más personas Donde hay aproximadamente Como 8 o 10 personas más Si contamos los padres Si contamos los dos hermanos Si contamos los más pequeños No sé Lleguemos todas Porque vemos Lo muy bonito Y ellos son muy sinceros Y son muy amables Pero Yo no sé Si les tengo Ahorrando Sinceramente Porque Según a mí Me contaron Hay algunos lugares Donde ellos van Que es un poquito caro Un ejemplo Ya esos ciertos juegos Allá cuesta dinero No es cualquiera Que puede ir Pagar para esos juegos Según tengo entendido Aquí con inquietudes Simplemente Con estos muchachos No tengo nada En contra de ellos Ustedes bien saben Que yo apoyo Esos canales Tanto Choque Cultural India Perú Como Vishal y Chechnay Que para mí Son excelentes Junto con el canal de Vianey Y el canal de Nati También hay otras más Pero el problema Es que esas muchachas Como que están Un poquito más apagadas Lamentablemente Y bueno mi gente Hasta la próxima